Hola Cuéntame, tienen que sacar la comida de la basura Sí, tenemos hambre Hay que cambiar de presidente, jefe Porque no podemos vivir así Pero esto es basura Es basura, por lo mismo Como estamos en la situación que estamos Imagínense ustedes No podemos andar así Tenemos que sacar presidente Somos gente de la calle Pero queremos sacar presidente Lo queremos sacar No podemos ir más así comiendo la basura Voy para 36 años Y es la primera vez en mi vida Que yo hago esto por mis hijos y por mis hijos ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días Todos los días Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada ¿Un sueldo no alcanza para nada? Para nada Desde 36 años otra vez se los repito Yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno De que no Como la basura De la basura Primera vez en mi vida Mi nombre es Jesús Familia, familia, tengo casa Pero usted como presidente No sirve Somos de la calle Pero usted no sirve No sirve Quiero que se vaya del país Porque no sirve Estamos obstinados Este presidente Que tenemos aquí en Venezuela Son 20 años Son 20 años que tenemos de pobreza Gracias Sí, me disculpa Gracias No me regalas No me regalas Ni para comprar un pan Por favor Y pues ¿Qué sacaste del...? ¿Qué sacaste del...? ¿Qué sacaste del...? ¿Qué sacaste del...?